que estamos en una profunda crisis en la formación de jugadores. Amigos de la autopsia, qué placer saludarles este miércoles. En la madrugada, México en el Mundial Infantil jugó contra Venezuela y no le pudo ganar. Segundo partido de México en el Mundial Sub-17 y no pueden sumar de a tres puntos. Y dejan en el aire la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda hasta su último partido de la primera fase. Primero nos vapuleó la selección de Alemania. Nos pasó por encima, fueron 3-1, pero pudieron ser 8 sin ningún problema. Y hoy los venezolanos que jugaron gran parte del encuentro con uno menos, México no pudo derrotarlos. Todo esto nos lleva a pensar que estamos en una profunda crisis en la formación de jugadores. En Sub-17 México era de lo mejor a nivel mundial. México tiene dos títulos de Copas del Mundo, una con Chucho Ramírez y otra con Raúl Gutiérrez, siendo campeón de la categoría. De los máximos logros que ha obtenido el fútbol mexicano en su historia. Bueno, pues ahora estamos lejos, muy lejos. ¿Por qué? Porque los clubes han dedicado poco tiempo y poco esfuerzo a la formación de futbolistas. Contados son los casos. Pachuca, Pumas, Santos y alguno más. Pero la gran mayoría se va por producto ya garantizado o por jugadores extranjeros para cubrir ciertas plazas. El fútbol mexicano está en crisis, sigue en crisis. No solamente por lo que pasó en el Mundial de Catar, sino por cómo se manejan los equipos y por la problemática que tenemos para el surgimiento de nuevos futbolistas. No puede ser posible que se debuten tan pocos jugadores en primera división y que los clubes sigan teniendo el control absoluto de lo que pasa en el fútbol mexicano. Grave, preocupante lo que está sucediendo. Y es que el problema es la inversión que se hace en fuerzas básicas. Si se fijan ustedes, los clubes están preocupados por el resultado inmediato en primera división y se olvidan de la formación de jugadores. Tanto así que a México le está costando muchísimo los partidos del Mundial Sub-17. Insisto, México era potencia en la categoría. Hasta no hace mucho tiempo México competía para pelear por el título del Mundial 17 Hoy la posibilidad se ve sumamente lejana y casi casi sin posibilidades de aspirar a pelear por el título del Mundial Infantil. En México, en México los clubes priorizan el primer equipo la compra de jugadores extranjeros el resultado inmediato el estar en los primeros lugares de la tabla y si no, despiden a los técnicos. Pero ¿qué tanto se está invirtiendo en fuerzas básicas? ¿Qué tanto, qué tanto el fútbol mexicano está trabajando en la formación de jugadores para tener cambio generacional permanentemente? Ese es un problema grave y una asignatura pendiente que tiene el fútbol mexicano. Así pues, amigos nuestros preocupados preocupados por el futuro inmediato del fútbol mexicano si esta Sub-17 tiene que llegar a nutrir a los clubes en primera división estamos fritos habrá que esperar cosas nuevas cosas diferentes para tratar de enderezar el camino y tener un fútbol mexicano distinto un fútbol mexicano que produzca y que produzca bien y que haya nuevas figuras y nuevos futbolistas por lo pronto solo les interesa el dinero el dinero por encima de lo deportivo y ahí están las consecuencias. Amigos de la autopsia soy André Marín fuerte abrazo y estamos en contacto.